Música ¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto saludarlos, ya conocen mi canal Ferio72, mi nombre es Fernando Ríos, y este es un rapidísimo unboxing, porque resulta que me obsequiaron este ron flor de caña, yo no soy ronero, es gran reserva, me dicen que sí, que es un muy buen ron, entonces vamos a abrirlo, pero yo les quiero hacer el unboxing porque trae unas bocinas, queremos saber estas bocinas que tal suenan, y vamos a ver, pues realmente como es un unboxing, pues vamos a ver realmente esto que tiene, entonces es rápido este unboxing, estamos preparativos de la cuestión de año nuevo, y bueno, vamos a ver realmente aquí en la caja que contiene, ahí lo tenemos, y bueno, básicamente trae lo que es la botella, ron flor de caña, es importada, pues la verdad conozco poco de esto, pero dicen que es de la licorería de Nicaragua, es un flor de caña nicaragüense, y bueno, trae sus sellos de importación del 2010, pero bueno, vamos a echarnos una copita para probarlo, aunque yo les digo, les repito, no soy ronero, y bueno, aquí trae estas bocinas, vean, son las bocinas M600, que es a lo que vamos, es para la computadora, para un MP3, para DVD, para Hi-Fi o para USB, bueno, no entiendo ahí muy bien, esto parece un producto completamente chino, pero es parte de una promoción de la botella, vamos a abrir estas bocinas, y bueno, pues no están mal, son bocinas de computadora, y la verdad, están muy bien, traen su acrílico, vamos a hacer el abierto a la caja, aquí está el abierto a la caja, traen su manual dentro, y bueno, vamos a poner aquí las bocinas, y entonces aquí traen un plástico, entonces quitemos el plástico, rápidamente, sin llegar a sumir la bocina, ya quitamos el plástico de la bocina, y bueno, pues nada más faltaría ver qué tal suenan, yo me imagino que pues suenan bien, porque pues se ve que es un producto muy, muy, pues no son unas bocinas, verdad, ni son unas Infinity, pero bueno, ni una JBL, pero bueno, creemos que estas bocinas, dentro de lo que es una promoción, si ustedes se van por ahí de viaje, o con los amigos, o se van a alguna reunión, creo que esto los podría sacar de un apuro, podría esto conectarlo a un iPod, a un iPhone, a un Galaxy, o a cualquier dispositivo MP3 que ustedes quieran, y bueno, de alguna manera esto les va a ser un paro, como decimos aquí en México, les podría ser un paro, y es muy importante que ustedes vayan preparados a donde estén, donde se reúnan, y vienen personalizadas, vean, aquí dice Ron Flor de Caña, ahí tenemos estas bocinas, perfectamente personalizadas, que vienen con esta botella que les muestro, y bueno, me dio un saludarlos, mi canal ya lo conocen, Ferio72, mi nombre es Fernando Ríos, arroba Ríos Periodista en Twitter, y nos vemos, hasta la próxima.